Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo van a ser estas Navidades en Vigo? Las Navidades en Vigo han dado un vuelco. Los anuncios que Abel Caballero utilizaba siempre, la Navidad, para pasearse plató por plató, en plan diva estrella, se le han fastidiado. Es una desgracia, ojalá que no hubiese pasado porque significaría que no había COVID. Pero bueno, este hombre utilizó la Navidad diciendo, primero, una de las cosas que más llamaba la atención es que la Navidad no era un tema católico, sino era un tema de un acontecimiento. Era la primera novedad que se tiene de este tema. Hay que recordar que este señor decía que iba con Pedro Sánchez aquí en el 2014, decía que quería un Estado laico y después celebran fiestas católicas porque hay que recordar que la Navidad es el nacimiento de Cristo. Entonces, es un poco contradictorio lo que pasa en el Partido Socialista y en este señor. Entonces, lo que sí hace sigue con las luces, sigue con su movimiento y sus gastos que están siendo cada vez más incrementados. ¿Qué pasa? Que se le ha fastidiado porque nadie se quiere arriesgar a eso. Bueno, la oposición acusa a Abel Caballero de haber sido un poco osado cuando anunció los festejos navideños en el mes de agosto. Esta persona que te habla le lleva avisando desde ese momento de que esto no se lo iba a poder hacer así. Le decía, ojalá que sí, que encontremos una vacuna, pero se veía venir de que no había. Hay que recordar que Abel Caballero es del Partido Socialista, aunque él lo niega aquí en Vigo, lo niega reiteradamente, dice que él no es del Partido Socialista, que es de Vigo, pero sí es, y a su jefe, Pedro Sánchez, aunque hay que recordar que él no apoyaba a Pedro Sánchez, apoyaba a Susana Díaz. Pero bueno, ahora con Pedro Sánchez, que es magnífico, fue el que nos ha metido en este problema. No sabemos si nos confinarán, si no nos confinarán. Entonces, todo lo que venga del Partido Socialista, la gente tiene que entender que es malo, que es lo que está pasando. El Partido Socialista solo nos está de desgracia a España. Yo lo siento, es así. Hay que ver la crisis que nos dejó Zapatero, antes Felipe González, y este señor aquí en Vigo, aunque gobierna con mano de hierro, con sus 20 concejales, ganados bien, pero hay que recordar que todo el que le lleva a la contraria, como es este medio de comunicación, pues lo intenta destruir. El otro día teníamos un caso con los bomberos de nuestra ciudad. Había siete bomberos en un parque, siete, tres conductores, perdón, tres bomberos, dos conductores, un oficial y un telefonista. Para una ciudad de 300.000 habitantes, en un parque de dos, en uno solo había eso, porque unos habían tenido COVID. O sea, eso es lo que nos debía preocupar, y no tanta luz de Navidad, no tanto este tema. La gente tiene que comer, es lo importante, que la gente coma. Y no tanta luz. Ya habrá tiempo para esas cosas. ¿Cómo está el avance de la pandemia y los contagios en este momento? ¿Y cuáles son las limitaciones que estáis teniendo en Vigo? De momento, el área sanitaria de Vigo, hoy ha bajado un pelín, ha bajado un pelín, pero estamos con... Somos la que más tenemos, pero hay que recordar, en todo lugar, que también somos el área sanitaria más grande. Entonces, estamos ahí, pero no nos podemos relajar. Las restricciones son a partir de las 11 de la noche, que no se puede salir. Pero claro, esto lo que está cargando es que los hosteleros y todos... Vigo es una ciudad muy turística. Está perdiendo todo eso. Entonces, claro, no hay ayudas. El ayuntamiento promete ayudas a los comerciantes. Entonces, incluso lo que el alcalde estaba diciendo era que iban a hacer poner cámaras, cámaras con semáforos en las calles para comprobar que si no había foros, el aforo no era suficiente, podías entrar en esa calle. Auténticas locuras en este aspecto, para celebrar cosas de Navidad. O sea, es una locura. La policía que lleva demandado muchísimas, muchísimas cosas que necesitan, están con muy pocos policías en vivo. El otro día, en el plató de Hermes Televisión, recibíamos a los dos sindicatos mayoritarios de la policía local de Vigo y que no han tenido ni mascarillas durante plena pandemia. Bueno, una serie de restricciones que ellos no han tenido y este señor solo piensa en la fiesta. Aquí, la presentadora de un canal se la trae para hacer la viguesa distinguida. Cuando no sabemos cuáles son los méritos, cuando hay gente en la prensa de Vigo que lleva 30 años y que merecían ese premio. Y bueno, esta señora, que sale un canal de Telecinco, y él fue allí a hacerle el espectáculo. Eso es lo que es, que la gente tiene que pensar que lo que está pasando en Vigo a veces no es real, porque vivimos en una ciudad donde este señor, con sus 20 concejales, cree que puede hacer y deshacer lo que quiera. Ya veo, ya veo que hay descontento en Vigo con el alcalde, que se preocupa solo de sus luces. Ya varios años ha aparecido en las redes sociales con sus grandes iluminaciones navideñas y con esa mala gestión de lo que es la crisis. Por cierto, Mauro, cuéntanos, ¿qué consecuencias tuvo ayer en la costa gallega el huracán Epsilon con horas de hasta 9 metros? Nosotros en Vigo tenemos una suerte, que es el paraíso natural, que son las Islas Tíes. Nos protege muchísimo a nosotros eso. Entonces, en los días anteriores tuvimos un poco más de vendaval, pero sí que tenemos esa suerte que las Tíes, que es un paraíso natural y que desde aquí, cuando ya esto pase la pandemia, invito a todo el mundo, de toda España, que vengan a visitarlas, porque es algo impresionante, el que no las haya visto tiene que verlas, y nos protege muchísimo. La verdad que la costa nuestra no es como la costa de Coruña, que es mucho más abierta, y ahí sí que han tenido bastantes problemas. Nosotros hemos tenido bastante suerte en ese aspecto. Bueno, pues me alegro de que las cosas estén controladas. Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias y esperemos que esta pandemia pase pronto y podáis estar aquí en Vigo con nosotros y disfrutar de esta gran ciudad y ver todo lo que tenemos. Estamos deseando hacer un programa desde ahí, desde Vigo. Bien recibidos seréis, Carlos. Muchas gracias, Mauro. Un saludo. Hasta luego. A ti.